¿Qué tristeza me da saber que te vas para siempre? Que nunca volverás y no puedo dejar de quererte No puedo soportar este adiós que me está matando No te voy a rogar porque te alejarás, me quedaré llorando Solo mi amor de ti siempre lo despreciaste Para ti yo viví, aunque nunca me amaste Pobre diablo fui yo Tú mi reina de reinas No te guardo rencor Te deseo lo mejor Aunque nunca te tenga Solo mi amor de ti siempre lo despreciaste Para ti yo viví, aunque nunca me amaste Pobre diablo fui yo Tú mi reina de reinas No te guardo rencor Te deseo lo mejor Aunque nunca te tenga No te guardo rencor No te guardo rencor No te guardo rencor No te guardo rencor